Esto es La General y yo soy el maquinista, el que les diga lo contrario, miente. Vamos a hablar de agua para variar un poco, aunque estamos ya un poco hasta el gorro y se nos va a notar. El señor Iglesias se ha enojado y ha dicho que le va a poner un contencioso al gobierno para que espabile y deje la tubería, ya que el decreto no tiene razón de ser, así es la vida, imaginan lo que pasará. Pues tenemos hoy aquí a Pedro Martín, miembro de Chunta Aragonesista, ya Manuel Martínez Forega, hombre ilustrado, sabio opinador, debutante, hoy aquí. Además de escritor, poeta y otros muchos menesteres, acaba de sacar un libro con Orizante, a de menos se lo recomiendo, ya que estamos aquí, pues un poco de todo. Y también además me enteré del otro día que le da a la pesca. Bienvenido Manuel, un placer como siempre. Pues muchas gracias Juan Luis. Y un placer a Pedro, que te veo siempre. Un placer estar aquí. Y hace que no venías por aquí. La semana pasada, y te lo agradezco porque me viene muy bien estos cinco minutos, me sirven de psicoterapia para sacar todo lo que llevo dentro, después de oír tantas mentiras acumuladas a lo largo de la semana. Madre mía, no sabía yo que estas cosas eran para tanto. Oye, a en posta, ahí estuvieron tus compañeros, tú no sé si pudiste ir. Sí, yo no pude escaparme porque otros compromisos me lo impidieron, lamentablemente. Pero tu espíritu estaba allí, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Va a servir para algo esta manifestación? Pues espero que sí, porque me estoy empezando a preocupar, y muy seriamente. Porque una cosa es que esta gente, Marcelino, bien Zapatero, mientan. Pero lo peor de todo es que la gente se lo está creyendo. Es que he estado hablando con gente por la calle que se están creyendo la falacia de que esto no es un trasvase. Vamos a ver, señores, esto es un trasvase. Y bueno, es que te voy a dar el argumento jurídico, como han hecho ellos, ¿vale? La Constitución establece que es el Estado el que tiene la potestad sobre los recursos hídricos en el momento en que estamos hablando de cuencas diferentes. Si es verdad que es una transferencia de aguas entre cuencas internas de Cataluña, ¿por qué ha hecho falta un decreto del Congreso de los Diputados? ¿No podía haber hecho directamente la Generalitat tras la transferencia de aguas internas? Ahí es que está toda la falacia. Ha sido necesario un real decreto porque eso era un trasvase con todas las letras. Y el que no se lo quiera creer, que no se lo crea. Y lo lamentable de todo esto es, lo estábamos comentando antes de entrar, es que si yo me compro una camisa en el corte inglés y no estoy satisfecho, me devuelven el dinero, pero yo no estoy satisfecho con el voto que he depositado en las urnas y me faltan todavía tres años para poderlo recuperar y poder darles a estas personas su merecido en las urnas. Y esto es muy triste. Y tiene que quedar muy claro a los aragoneses que nos han mentido. Que nos han mentido, pero como bellacos. Y tendrán que asumir sus responsabilidades dentro, lamentablemente, de tres años. Porque está visto, y ya lo ha dicho Bill con otro tema, con el de gran escala, pero ha dicho, aquí no dimite nadie. Es que como no dimiten, pues es que no nos queda otra que esperarnos hasta dentro de tres años. Oye, Manuel, se manifestaron en ambos aquí, Pedro y sus compañeros, ¿por qué no en Zaragoza? Bueno, yo creo que, en fin, tendrían razones más que suficientes, efectivamente, pero parece que ese trasvase caía un poquillo lejos de Zaragoza. O sea, no parece que cogían aguas de la zona más baja del Ebro. Yo creo que ese concepto un tanto de la distancia geográfica también influye. Ahora bien, no deberíamos, como parte interesada, porque, al fin y al cabo, esa agua que se detrae ahí, evidentemente, afecta al agua que tenemos aquí, la que se pueda destinar para riegos y tal, si tienen que coger allí, supongo que habrá un déficit que habrá que compensar con la que no se emplea aquí. Pero yo creo que, efectivamente, también lo hablaba con Pedro, que hay una especie de somnífero crítico en la sociedad zaragonesa que se manifiesta muy puntualmente ante momentos muy críticos, pero que hace de la política diaria una especie como de pasar de todo. No muestra un criterio, no tiene una madurez, creo yo, una madurez política sería la sociedad zaragonesa respecto a los problemas que le afectan. Este asunto es culpa, tú ya lo has dicho alguna vez, yo aquí se lo he preguntado a dirigentes socialistas, le digo, a ustedes se acusan de magos. Y he encontrado la respuesta, me la dio el otro día a un compañero, y es verdad, y tiene toda la razón del mundo, y es que está metido en el subconsciente colectivo que el señor Zapatero es una buena persona. ¿Por qué sonríe? No lo sé, pero la gente yo creo que es incapaz de creerse que ese señor tan majo que sale en la tele con esa cara de tan buena persona le pueda estar mintiendo. Y además han conseguido, yo no sé, gracias... Con las tejas también. Pues no lo sé, pero han conseguido, gracias a no sé qué tipo de control mediático o de lobotomización de los seres humanos que han llegado, conseguir no disociar, o sea, no tienen nada que ver el señor Zapatero, la política que hace el señor Zapatero con la del señor Marcelino, con la que hace el señor Belloc, pero consiguen dar esa imagen de grupo que cohesiona todo y que la gente solo se queda con lo bueno, con lo que tienen como concepto de bueno que es el señor Zapatero. Es surrealista. Y a mí esto me tortura mucho porque, señores, yo no he firmado una ficha de afiliación al Partido Socialista, yo no he dado mi permiso para que me lobotomicen. No quiero que se metan en mi casa y que se metan en mi cabeza y que me quieran hacer creer que estas personas están gestionando todo esto bien y que me vengan aquí socialistas y me digan que es que ahora tenemos no sé cuántas voces aragonesas en el Congreso de Diputados, pues ya viste lo poquito que se oyeron ese día del Real Decreto. Y te digo del PSOE, pero también te digo del Partido Popular, porque, bueno, excepto la abstención cosmética de la señora Rudy, pero y todos los demás, todos los demás diputados del Partido Popular, ¿dónde estaban? O el señor Bell, ¿dónde estaba? Ah, igual se acuerda todavía del año 81, cuando siendo senador, me parece que por UCD, votó a favor del trasvase a Tarragona, el que está provocando todo esto con el tema de la cesión de los derechos sobre el agua. Es que es una cosa muy curiosa. Manuel, tú que eres una persona relacionada también con el mundo de las letras, el mundo quizá un poco más ácrata, ¿no estamos todos los ciudadanos un poco más cerca cada vez con esto del agua, de la desesperación social de decir que hagan lo que quieran, me desentiendo? Y al final las cosas acaban saliendo. Bueno, yo creo que eso, porque esta es una más de las agresiones que sufre el territorio, sobre todo a partir de que se diseña una política de concesiones de privilegios en función del peso específico del territorio en el contexto del país España, que parece que todo el mundo tiene algún prejuicio en citar, ¿no? Y se inventa eso del Estado, ese invento franquista, que es una abstracción incomprensible, ¿no? Pero yo creo que sí, que llega un momento en que, o porque no se ha hecho el esfuerzo suficiente, o porque todas las apelaciones que se han manifestado ante no solamente este problema del trasvase, sino hacia otros que ya conocemos, la financiación, el dinero que nos deben, los bienes de las iglesias del Aragón Oriental, etc., etc., pues llega un momento en que dicen, bueno, pues es que aquí no hay nada que hacer. Hay una especie como de conducta de la resignación, que es la peor que puede existir, ¿no? Yo le decía a Pedro que sí, que esa decepción quizá prende además mucho más y con más raigambre en una tendencia social aragonesa que está muy cerca de la indiferencia, ya diríamos que por causas psicológicas históricas, ¿no? Nosotros somos muy ácratas, o tendemos hacia la acratización de nuestra conducta, y salvo que nos dejen la calle para protestar, gritar y hacer barricadas, pues verdaderamente otras cosas, visto lo visto, y tal y como se han desenvuelto las protestas que se han hecho sin ningún éxito, pues sí que cunde el desánimo, la indiferencia, la desesperación, y por lo tanto, pues pasar de todo. ¿Hay que tener alguna esperanza en los recursos, el contencioso, el constitucional, que anunció el señor Marcelino? Pues realmente es que ya es agua de borrajas, quiero decir, o sea, se lo comentaba antes, en el momento en que expropie la Generalitat un metro cuadrado de cualquier particular para hacer esa tubería, es que está ya todo perdido. Lo está ya todo, yo creo, desde la aprobación de ese Real Decreto, pero es que ya estamos llegando a unos extremos en que es que esto ya, es que lo que no se tenía que haber hecho es ese Real Decreto, no tendríamos que estar ahora enmendándolo. Donde dije Diego, digo Diego. ¿Y esto estaba cocinado antes de las elecciones? Hombre, por supuestísimo que sí, de hecho, incluso ha habido temas que han salido transversalmente, como por ejemplo en Cataluña, el tema de unas tuberías que aparecieron misteriosamente en Cunit, justificadas por una desaladora quince días antes de las elecciones, que fue el Partido Popular el que llevó las fotografías a la Generalitat de Cataluña y lo denunció en el Parlamento catalán. Todo esto, toda esta política hidrológica que parece innovadora, no venía de antes. Bueno, de antes, el otro día te traje el papel, desde hace treinta años. Yo creo que se habría hecho el trasvase de todas las maneras. Hubiese habido reservas o no hídricas para abastecer Barcelona. Eso está clarísimo. Esto no ha sido más que, diríamos, que una forma histriónica de interpretar cuál ha sido definitivamente la acción. Histórica que tienen contraídas desde hace treinta años porque ya entonces se planteaba este trasvase a Barcelona en los mismos términos y realmente, pues al final, los principales beneficiados son, pues las empresas, en este caso, pues una empresa en concreto que es la que gestiona el suministro de aguas. Es una deuda que tienes contraídas desde hace treinta años. Oye, un minuto, porcentaje de culpa que tiene la clase política de aquí. ¿Podrían hacer más? Hombre, naturalmente que pueden hacer más. Primero, pueden hacer más no solamente en sus distintas jerarquías movilizar a la gente. Tienen una capacidad de movilización y eso hay que moverla. Lo que pasa es que el lenguaje político se está modificando hasta el extremo de que efectivamente la capacidad de reacción y de protesta masiva desde el punto de vista puramente humano, es decir, de la reivindicación, diríamos, dura, que es, insisto, salir a la calle y pedir las cosas a gritos, pues ese lenguaje ha ido de alguna manera moderando también la capacidad de reacción en ese sentido en la masa social de este territorio. Y, por supuesto, que la oposición al trasvase no tendría que haberse hecho sencillamente alegando este tipo de argumentos. Es decir, no está dentro de lo que es jurídicamente admisible. No, no, se tenían que haber opuesto por principio porque hay ya una historia de enfrentamiento, de reivindicación de la sociedad aragonesa, del territorio aragonesa respecto al agua que no se puede abandonar en ninguno de los casos. De acuerdo. Pues nada, Pedro, lo dejamos aquí. Tiene toda la razón del mundo. Ahí no vamos a discutir, ¿no? No. Un placer, Pedro, mil gracias. Manuel, encantado de que hayas subido aquí a la Comunidad del Maquinista. Esperamos verte de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, les digo lo de siempre, hasta aquí, nuestro Caracara de hoy. Gracias.